Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol porque Cristian Díaz hoy ha evaluado a su equipo, su práctica y el plantel que ya se ha armado para encarar este nuevo torneo. Ariel no salió ni lesionado ni nada, Ariel está saliendo de un inconveniente en el solio y gracias a Dios se han reinsertado los entrenamientos de los compañeros. Lo que vamos haciendo es medir la carga para que se acomode y pueda todos los días trabajar hasta, esperamos esta tarde o a partir de mañana, ya completar todos y cada uno de los entrenamientos en su totalidad. Rodrigo está mejor, mañana vamos a ver si Dios quiere, pueda participar en un entrenamiento duro que tenemos planificado en alguna parte de él. Estamos a expensas de lo que el cuerpo médico nos diga en cuanto a su evolución, hoy está mucho mejor con esa dolencia y seguramente en breve lo tendremos con nosotros, que será obviamente bienvenido. Está lindo, a mí personalmente me gusta, sé que tengo un plantel de jugadores de experiencia que le gustan este tipo de partidos y serán duros para los rivales como para nosotros. Después me preguntaste el porcentaje del equipo, la verdad que vamos viendo, fíjate que el otro día jugamos con San Antonio y tratamos de mechar, de mezclar, lo hago en los trabajos como hoy, por ejemplo, un ejemplo de la mañana, el trabajo que hicimos, técnico-táctico-físico, luego Echeverría trabajó un rato en la línea 3 por la derecha y Echeverría por la izquierda, luego invirtieron. Tratamos de encontrar la mayor cantidad de soluciones posible a partir de los buenos hombres y nombres que tenemos. Jugamos el fin de semana con Universitario de Vinto, seguramente el día sábado, estamos ahí planificando, aparentemente serán tres tiempos de 45 minutos, si no me equivoco, la idea es jugar en Kiliacoyo, vamos a ver si no fuese ahí, no tendría ningún problema yo, ni iría a jugar a Arvieto nuevamente, es una cancha que empezaremos a utilizar algún día a la semana para poder intentar recuperar la nuestra, que lo necesite, ya lo sabemos, entonces bueno, será en Kiliacoyo o en su defecto, salvo que pase algo en Arvieto, en Arvieto. La verdad que pinta muy bien Vilsermán para este año, ha logrado reforzar el equipo y está trabajando arduamente, ¿han confirmado a Amistoso al final? Sí, han confirmado a Amistoso, lo decía Cristian Díaz este sábado con Universitario de Vinto, ¿dónde se va a jugar? Todavía está en Veremos, puede ser en el estadio de Kiliacoyo o en Arvieto. A ver, yo veo estas imágenes que son de hoy, son de hoy ahorita, hace un ratito, y bueno, a contrapartida de lo que decía Ramay, veo que acá no está tan mala cosa y por lo menos mejor que Arvieto parece.